Sí, descansando, pero descanso activo, entrenando sin saltar, sin demasiado impacto, pero sí, físicamente, con las pelotas, también a veces me sumo con las chicas, tratando de mantenerme. Bueno, ¿cómo te fue en Hungría? Muy bien, la verdad que fue una experiencia súper positiva, quedamos en tercera posición del primer torneo, clasificando a Copa de Europa. La verdad que fue muy sorpresivo para mí, era un país que no conocía, de hecho no conocía nada allá, pero bueno, conocí a algunas compañeras que jugábamos en contra de Armadora de Venezuela, a la opuesta, así que fue un grupo, era un grupo muy variado, pero la verdad que me sentí muy bien con los entrenadores, los preparadores físicos, todo el staff, la estructura del club, la ciudad, la gente, la verdad que terminé muy, muy contenta, y bueno, me permitió renovar también. ¿Es competitiva la liga? ¿Con qué se puede comparar? Muy competitiva, la verdad que hoy se puede comparar con una liga de Francia, ya Italia y Turquía están en otro nivel, pero la liga francesa, la liga rumana, la liga húngara, la verdad que son muy competitivos, porque hay muchas jugadoras extranjeras, de todos los países europeos, entonces eso te permite también competir con otras jugadoras de otras selecciones, está muy bueno. Yo había jugado dos años en Suiza, y ahora subí un escaloncito más, estoy jugando en Hungría. Bueno, ¿cómo estás de la lesión? ¿Hay que exigir un poquito menos en este receso a la rodilla? Sí, gracias a Dios el grupo ha dado ciertos cambios que a mí me permitieron en este proceso no solo descansar, sino recuperarme bien. Tuve una pequeña operación, una otoscopia en una rodilla, hace unos años tuve una lesión de cruzado en otra, pero bueno, la verdad que ahora estoy totalmente recuperada, en este tiempo haciendo un poquito de reposo y poniéndome mejor físicamente, para después afrontar los compromisos que quedan con la selección. Bueno, ¿cómo ves la selección al futuro? ¿Se puede repetir otra participación olímpica como en Río de Janeiro? Sin duda, pero creo que primero estamos pensando en los próximos objetivos, que es la clasificación al mundial, y el mundial del año que viene. Creo que el equipo empezó muy bien el año con el máster de Montreux, la verdad que fue un torneo histórico, que el cuarto puesto nadie se lo imaginaba, después de un proceso que generó ciertos cambios también, un nuevo proceso, la verdad que las chicas empezaron muy bien, y a uno le da muchas ganas de integrar, de volver a estar, y hubo algunas bajas, pero creo que la base está, y eso es súper importante.